...me llamo José Ramón González y gestiono una ganadería en la provincia de Orens... ...en el Ayuntamiento de la Mezquita, en la localidad de Castro Mil... ...es una ganadería orientada a producción de carne... ...en un régimen de semi-extensivo... ...y fundamentalmente lo que hacemos aquí es producir carne certificada... ...en base a la certificación de Ternera Gallega Suprema. Soy Alicia Moya Barranco, vengo de Alcalá La Real... ...en mi familia todos han sido agricultores... ...de hecho en mi casa vivimos de ellos... ...y estoy muy contenta, llevo dos años solo... ...pero vamos, espero que sea para quedarme. Me llamo Raúl García Mendoza, soy de Colmenar, Viejo Madrid... ...y soy ganadero de extensivo... ...de aquí a mi explotación, yo lo que me voy a llevar... ...es que por ejemplo, yo había descartado la forma de cebadero... ...y aquí he visto cómo tienen ellos el cebadero... ...es algo que puedo implementar. Escogí esta explotación porque yo no conocía la ganadería... ...puesto que soy agricultora... ...me llamaba mucho la atención y me gusta... ...y no sé si en un futuro podría animarme a ello. Lo más importante de todo esto es pisar barro... ...y es distinto que ellos estén aquí dos o tres días... ...viendo cómo se hace el trabajo... ...a que yo se lo pueda contar en una charla o en un seminario... ...no tiene nada que ver.